Conjuntamente, estos dos patrimonios de la humanidad y la celebración en el año anterior, 2022, del 700 aniversario de todas las actividades que hemos realizado, pues se ha relanzado lo que es el tirón turístico de la villa y ha contribuido a alcanzar una cifra récord en la visita de personas a nuestra villa, especialmente de turistas, en alrededor de 200.000 personas, 200.000 turistas que nos han visitado en el año 2022, que supone la cifra más alta récord de la historia de nuestra villa. Esto supone que Portugalete quiere seguir en esa tendencia y en ese camino de consolidarse como uno de los principales destinos turísticos, no solamente de Vizcaya, que ya lo es, sino también de Euskadi. Y en ese sentido, seguimos trabajando en una estrategia de turismo cada vez más dinámica y, sobre todo, queremos conocer mucho más nuestra villa más allá de nuestras fronteras. Es la oficina de turismo que está, como todos sabemos, ubicada en la antigua estación de tren de La Canilla, en pleno casco histórico, que es un lugar imprescindible para todo el turista que quiere, de alguna forma, conocer muchas más cosas sobre nuestra villa Jarrillera y, sobre todo, conocer la historia, el patrimonio, el comercio y la hostelería, donde generalmente suelen acudir las personas, sobre todo, pues a coger información. Es decir, que es un edificio que también estos meses va a empezar una obra de rehabilitación exterior, una obra que está financiada con los fondos europeos, que no solamente va a ser una obra de rehabilitación energética del edificio, con la sustitución de la fachada, del tejado y la implantación, por ejemplo, de nuevas alternativas de energía, como paneles solares, y que vamos también a hacer una obra en los baños interiores de La Canilla, los que son públicos, para hacerlos mucho más accesibles y mucho más cómodos y grandes para todos los vecinos y para todas las vecinas. Bueno, concretamente esta oficina de turismo es la que ha detectado este nivel importante de turistas en la villa y sobre todo ya el turismo ya no se ha convertido solamente en algo estacional de verano, que simplemente vive cuando vienen los turistas a la villa, los meses de junio, julio, agosto, septiembre, sino que se reparte ya a lo largo de todo el año y hace que el turismo sea un sector mucho más sostenible en Portugalete, un sector al alza y muy importante para el dinamismo económico de nuestra villa. Bien, la oficina de turismo de Portugalete durante el año 2022 ha sido visitada por alrededor de 21.200 personas, algo más de 1.700 personas al día y supone también un incremento notable respecto al del año pasado. Concretamente casi un 84% o más de personas han entrado en la oficina de turismo de Portugalete respecto a la que entraron en el año 2021. Y sobre todo la procedencia de las personas que suelen entrar en la oficina de turismo, mayoritariamente, el 51% son personas que provienen del resto de comunidades autónomas, especialmente de Madrid, Andalucía, de Cataluña o de la comunidad valenciana, pero cada vez se nota más el incremento de personas extranjeras, concretamente un 23% son las que suelen entrar en la oficina de turismo para demandar información, especialmente por los países como Francia, Alemania u Holanda, que son los países, bueno, pues de alguna forma europeos que más nos suelen visitar. Se puede decir que el puente colgado es nuestra seña de identidad, nuestra imagen de marca, por la que yo creo que nos conocen a nivel turístico. Además, pues nuestro logotipo que hace escasos días, pues hemos puesto junto al embarcadero para que la gente pueda sacarse fotos con el nombre Portugalete, ese logotipo turístico hace un guiño al puente colgante en sus letras, un poco simulando las dos torres y la pasarela, pues un poco como icono de lo que representa Portugalete y lo que representa también la influencia del mar y especialmente el puente colgante. Decir que en el año 2022 han visitado la pasarela turística del puente colgante alrededor de 70.772 personas, un 52% de personas más que la visitaron respecto al año 2021, que fueron 46.500 personas. Y esto ya pone de manifiesto el importante reclamo turístico que es y lo importante que es para Portugalete disponer de esta seña de identidad que es patrimonio industrial de la humanidad y que para todos los vecinos y vecinas de Portugalete es verdad que siempre ha sido un medio de transportes, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en un icono importantísimo. Y tenemos la suerte que otras ciudades, Bilbao puede tener el Museo Guggenheim o Guernica puede tener la Casa de Juntas, San Juan de Gastelugache, pues puede ser para el reclamo para Bermío una zona muy importante. Bueno, pues nosotros la verdad es que teniendo un patrimonio de la humanidad como es el puente colgante, pues indudablemente es un foco de atracción fundamental para que vengan turistas a la villa y tenemos que ponerlo cada vez más en valor. Y otro hito importante es cuando en julio del 2015 la UNESCO declara patrimonio de la humanidad también el Camino de Santiago en su ruta por la costa y Portugalete es una de las etapas de ese Camino de la costa, concretamente la etapa de Bilbao a Portugalete, por la que cada año, y en el año 2022 así han dicho las cifras oficiales, 20.000 peregrinos han completado el Camino de Santiago en su ruta por la costa. Ese camino que empieza en Irún, en el puente transfronterizo del río Vía Soba y que atraviesa toda la costa cantábrica hasta terminar en Santiago de Compostela. Y no tenemos que perder en cuenta que el año pasado, 2022, fue un año sacoveo también y en ese sentido ha sido mayor la afluencia de peregrinos y ha coincidido además también con la celebración de nuestro 700 aniversario. Eso ha hecho posible que nuestro albergue de peregrinos, que está ubicado en el Poliportivo Zuvial, que abre desde el 1 de junio al 30 de septiembre, 2.174 peregrinos se han alojado durante esos cuatro meses en el albergue de Portugalete, un 96% más respecto a los que se alojaron en el año 2021. Y bueno, pues es un albergue que, como sabemos, tiene 30 camas de ocupación y por tanto ha tenido siempre un 65% de ocupación de las mismas. Es decir, 20 de cada 30 camas todos los días han estado ocupados por peregrinos y peregrinas, que vienen ya de diferentes tipos de lugares, pero especialmente quienes hacen el Camino de Santiago y quienes se alojan en Portugalete, un 66% de ellos son extranjeros, concretamente franceses, alemanes, italianos y de Estados Unidos. Un 31% son nacionales, que vienen de comunidades autónomas como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, y un 2% son del País Vasco, pues que empiezan a hacer ese Camino de Santiago, pero bueno, de alguna forma tienen mucho más éxito entre las personas extranjeras, que son los que, bueno, de alguna forma les gusta ese tipo de turismo al aire libre. Hemos contabilizado que son peregrinos de los cinco continentes y de 54 países diferentes, lo cual hay que poner en valor porque es un turismo muy importante, el turismo extranjero, que tiene un gran poder adquisitivo y por tanto el comercio y la hostelería, pues también de alguna forma se ven beneficiados del mismo. Y para comprender este tirón turístico del año 2022, indudablemente esos casi 200.000 turistas que nos han visitado, pues hay que poner en valor otras muchas cosas que hemos ofrecido durante este año. Concretamente tenemos otra joya de la corona que cada vez se está trabajando más y sobre todo se está poniendo cada vez más en valor, que es la Basílica de Santa María. Es una de las joyas que tenemos del icono del casco histórico medieval y también, bueno, pues en el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Amigos de la Basílica realizamos visitas guiadas en verano, concretamente desde el 15 de junio al 30 de septiembre, a dicho monumento. Concretamente hemos realizado 61 visitas guiadas, que han tenido 640 visitantes y 150 peregrinos que también han querido participar en estas visitas guiadas. Pues como todos sabemos del Camino de Santiago, una parte importante es también cuando termina la etapa visitar los reclamos turísticos que hay en la villa y concretamente este tipo de arquitectura. Se ha duplicado el número de visitas y de visitantes respecto al año 2021 y luego también hemos podido ver que las personas que acuden a esas visitas guiadas son muy variadas, no solamente de todas las comunidades autónomas de España, que las han visitado, sino también de diferentes lugares de Europa y de América, tanto América del Norte como América del Sur. Y también de lugares tan exóticos han participado en esas visitas guiadas, como de Irán, de Japón o de Australia, lo cual también pone de manifiesta ese tirón turístico que tiene la villa, bien por ser peregrino el Camino de Santiago o porque simplemente vienes de turismo y quieres participar en una de las visitas guiadas. Y luego, pues dos acontecimientos que hemos tenido importantes en este año 2022 que ha supuesto una afluencia masiva de personas a la villa, de personas que han querido visitarnos, concretamente por la celebración durante el fin de semana del 11 de junio del aniversario de nuestra villa, donde alrededor de 40.000 personas participaron de todas las actividades que tuvimos, del extenso programa de actividades que se realizaron por un dicha efeméride. El acto institucional y de recepción de María Díadearo del 11 de junio, el concierto de la pegatina, al que asistieron casi 10.000 personas el viernes anterior, también el espectáculo que hicimos de los banderizos, el espectáculo de mapping que hicimos en la fachada del ayuntamiento, estos dos pases que realizamos, los fuegos artificiales y, cómo no, durante todo el mercado medieval, que fue durante el fin de semana en el que visitaron miles de personas y podemos verles en nuestra calle participando de todas las actividades. Y, cómo no, la actividad que más éxito ha tenido durante la celebración del 700 aniversario fue la concentración marítima que celebramos del 15 al 19 de junio, un fin de semana después del aniversario de nuestra villa, una concentración marítima de barcos antiguos que constó con diversos tipos de actividades repartidas también en el Paseo de la Canilla, en el Muelle Viejo, en el Museo Realia y todo ello conjuntamente con la feria marinera que también organizamos. Pues bien, la contabilización de las personas que accedieron a todos los barcos antiguos, concretamente, especialmente a los dos más importantes, más vistosos, como era la Nau Victoria, esa réplica del barco capitenado por Magallanes y el Cano que protagonizó la primera vuelta al mundo y que se ha celebrado también su 500 aniversario, y el Galeón Andalucía, esa reproducción de ese Galeón español del siglo XVII y, como no, también ese barco estánjar, ese barco pirata que también hizo las delicias de toda la gente. Y, concretamente, fueron 70.000 personas las que visitaron todos los barcos, todas las embarcaciones durante los días que estuvieron aquí. Pudimos ver las largas colas que se formaban durante un fin de semana y unos días muy calurosos y que, por tanto, también, de alguna forma, supuso un gran tirón turístico para la villa y especialmente también para el comercio y la hostelería.